Quisiera no recordarte, no ver tu rostro en cada rosa Quisiera dejar que el viento se lleve el recuerdo De tus besos, de tu caricia hermosa Quisiera no recordarte, pero algunas veces te recuerdo Como olvidar el sabor de tus labios, el color de tu pelo Aquella noche que fuiste mía, el día que fui yo tuyo Como la luna que pertenece al azul cielo Pero no te puedo olvidar, y te extraño aún más Porque cuando el viento sopla, y con suave brisa toca mi cuerpo En su tersura siento su mano, la de mis noches, la de mis desvelos Quisiera no recordarte, pero aún te recuerdo Como la noche que te besé, cuando tomados de la mano Te profesaba con mil palabras, cuánto te amaba, cuánto te amo Y al llegar el ocaso, con la luna como velo Recuerdo aquella noche, aquel día que fui tuyo Como la luna que pertenece al azul cielo Música 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 Gracias por ver el video.